Bienvenidos al módulo número 2, parte 1, de la parte técnica del uso del sistema SIGEMI. Veremos primero los usuarios y perfiles dentro del sistema. Los perfiles que estaríamos viendo dentro del SIGEMI serían el recurrente, que es quien hace el recurso de revisión, la ponencia, que es quien nos va a dar nuestro acuerdo de admisión y con quien tendremos comunicación. ¿Quién tendrá comunicación con él? Ustedes, los sujetos obligados. La secretaría técnica, quien registrará después de todo el recurso de revisión lo dictado por el pleno del instituto. Y al final vamos a ver a la dirección de cumplimiento que ese proceso se seguirá llevando fuera del sistema SIGEMI, como se lleva hasta el momento. Ahora veremos el ciclo de vida del recurso de revisión ya adaptado al sistema SIGEMI. Comenzaremos por la secretaría técnica, que es quien recibe nuestro recurso de revisión y quien va a capturar ese recurso de revisión. Más adelante veremos que la captura de un recurso de revisión a un automático que se hizo dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia va a tener una diferencia. Ya que está recibido y capturado, será turnado. ¿A quién? A una de las ponencias. Esta ponencia tendrá a su vez que desechar o prevenir. Si la ponencia decide que debe prevenir, entonces va a prevenir al ciudadano. Hasta este punto, nosotros como sujetos obligados, no nos hemos dado cuenta que tenemos un recurso de revisión. Si se desecha o el ciudadano no contesta la prevención, entonces el recurso de revisión no entrará a una notificación de nosotros. Ah, el recurso va a entrar hasta que se admite. En cuanto la ponencia admite, a nosotros nos comienza a llegar notificaciones, que sería el acuerdo de admisión, y ahí comenzamos con el proceso del recurso de revisión, donde vamos a tener, como aquí se ve, la notificación tanto para el sujeto obligado como para el recurrente, y a su vez nos llegará el acuerdo de admisión para los dos. Muy bien, ahí tendremos el paso de enviar alegatos. A su vez vamos a poder enviar alcances a estos mismos alegatos, y va a tener la ponencia la recepción de esas manifestaciones de alegatos. Ellos van a poder tener una comunicación con nosotros, que sería información adicional. Ellos nos pueden requerir información adicional a la ponencia. Esa es la forma en la que vamos a tener comunicación con los alegatos y el requerimiento de información adicional. Después de que la ponencia cierre instrucción, nosotros no vamos a poder tener ya comunicación dentro del sistema CIGEMI, y el proyectista realizará su proyecto de resolución, el cual se votará en el pleno, se registrará por parte de la Secretaría Técnica, y al final nos dará una notificación de la resolución de nuestro recurso de revisión. Recordemos que estos módulos están enfocados al uso de la Plataforma Nacional de Transparencia para los sujetos obligados, por lo que todos los sujetos obligados ya han entrado alguna vez a la Plataforma Nacional de Transparencia. La ruta es la siguiente. Asimismo, ustedes tienen un usuario y contraseña. Este usuario y contraseña es el que proporciona el info. Vamos a tener el usuario administrador y el usuario unidad de transparencia. Recuerden que estos usuarios fueron entregados cuando se generó su sistema hermano, que sería el CIPOD. El usuario administrador es con el cual ustedes van a poder crear usuarios y administrar el CIPOD, pero a su vez, con este es con el que vamos a trabajar, el CIGEMI. La unidad de transparencia como unidad administrativa fue creada por ustedes. Ahora, es importante que si el usuario administrador debe de tener un correo al cual ustedes puedan acceder y recibir notificaciones. Muchos de los sujetos obligados al inicio ponían un correo al cual ya era muy viejo o ya no utilizaban. Este cambio de usuario administrador deberán de solicitarlo al InfoDF por medio de oficio para que se les haga el cambio del correo o recuperar su contraseña. Recuerden que la unidad de transparencia no puede solicitar este correo de unidad administrativa al de administrador. No podemos tener el mismo correo. Deberá de ser un correo diferente el cual ustedes ya puedan manipular para el uso de este sistema. Ahora, ¿cómo identifican si el usuario que ustedes tienen es usuario administrador o usuario de unidad administrativa? Es muy sencillo, deberán entrar a la sección de usuarios y ahí podrán ver. Si ven una lista de usuarios es que es el administrador. Si ustedes no ven ningún usuario, quiere decir que es como unidad administrativa.